Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. En la Universidad Regional del SEME llega el diputado Colin Soroka. Diputado, día muy importante, jornada muy importante, y bueno, se siguen inaugurando obras aquí en Encarnación. Esto es algo demasiado grande para Itapúa y para Encarnación. Hay que agradecerle a Amin, que está... Amin, venimos a Amin. Amin, el doctor Amin Zahua, él fue la persona con quien iniciamos los diálogos, el proceso, a la entidad binacional por entregarnos el local. Venimos, doctor, quieren saber cómo sucedió esto. Así que le digo, una mañana nos juntamos acá con Amin, soñando la posibilidad de tener el servicio del SEME en el departamento de Itapúa. Se habló con el presidente de la República, se autorizó, y es el segundo descentralizado a nivel nacional. El SEME hoy completa aproximadamente 21 unidades, 0 kilómetros del gobierno nacional. Histórico, nunca pasó eso en el departamento de Itapúa. Y necesitaba tener la descentralización del SEME. El SEME es un centro de logística que va a tener una tensión de 24 horas con personal de blanco, que eso va a dar una mayor cobertura. Ya no vamos a tener la necesidad de desesperarnos en los distritos, ni en Encarnación, ni en Cambionetá, ningún lado, del traslado de pacientes en estado de gravedad. Los teléfonos del SEME atiene personal de blanco. Esto va a contar con 4 unidades, también 0 kilómetros, que nos cuento dentro de las 21 que les hablo, que hemos entregado en el gobierno nacional. Así que Itapúa, para Itapúa es histórico. Ahora, más de 20 unidades, 0 kilómetros en un gobierno. Aparte, otra vez, el segundo descentralizado a nivel nacional, que tanto hablamos de la descentralización, que es el SEME, se encuentra hoy en Encarnación, en el corazón del distrito. Así que hoy para nosotros es un día de fiesta prácticamente para el área de salud, la construcción de nuestro gran hospital del sur, con más del 40% ya prácticamente de avance en infraestructura. Hablábamos de 209 mil millones de obras en infraestructura, más de aproximadamente 280 mil que va a quedar también en equipamiento más adelante. Tenemos el compromiso del próximo presidente también de terminar esa obra majestuosa. Pero con esto, lo único nos queda decirlo nuevamente al presidente y al director y al ministro también decirle gracias, ¿verdad? Itapúa merecía, Itapúa después de mucho tiempo vuelve a recibir. Tengamos la paciencia necesaria, pero la lucha de conseguir lo que nos merecemos, o lo justo, de a poco se va dando, ¿verdad? ¿Cuál es la inversión para el SEME? La inversión del SEME es una cuestión de que todo el equipamiento y toda la casa ya se le estaba por parte, ¿verdad? El SEME lo que trae es mil millones completos, mil millones completos de inversión entre ambas instituciones. No, refracción y refracción solamente de la entidad. Después está lo que son las cuatro unidades cero kilómetros del ministerio, ¿verdad? Y el personal de blanco que paga, que son aproximadamente 80, 100 contratos nuevos en el SEME que vienen hoy a ser parte de la logística de salud, porque esto van a ser logística de salud. Imagínense, cae un frasmeño tan a mi lado. Terminó la era de los problemas del interior, ¿verdad? Antes nosotros venimos del interior, era un problema, ¿cómo trasladar? Aparte de eso, si un paciente se encuentra en estado de gravedad, no hay lugar, ellos ven donde hay el lugar. La gente lo único va a llamar a un aterico, ¿verdad? Si hay que trasladar a una asunción, ellos también se ocupan del traslado del paciente en Asunción y le ven el lugar. Para nosotros, le vuelvo a decir, decirle al Presidente de la República, a través de los medios, gracias. Contento por esta parte, yo creo que misión cumplida de parte nuestra con relación a inversión de áreas de salud y más todavía a lo que es el equipamiento y hoy de lo que es logística. Esto nosotros en el sector privado le llamamos centro de logística, ¿verdad? ¿Queda un pendiente, diputado? Queda mucho. Queda pendiente que la gente vaya al hospital y tenga un enalapril. Queda pendiente la parte de insumos que realmente no pudimos llegar a eso en estos tiempos. Pero estamos llegando al equipamiento total de infraestructura, de instalaciones, cambiado totalmente la imagen de salud. Nunca visto, con esto completamos más de 1.500 personales de vínculos de Blanco en Itapúa. Pasamos a 1.560, teníamos 1.460 en su momento, ahora ya nos vamos a 1.560 nuevamente, o sea, histórico. Para Itapúa ahí, nunca hemos recibido tanto, pero nunca recibimos nada. Que lo mucho que estamos recibiendo parece tan poco. Pero solamente el tiempo hará la diferencia, ¿verdad? ¿En cuanto al Hospital del Sur, cómo van los proyectos? El Gran Hospital del Sur, sí, es un avance interesante. El avance de obras ya está alcanzando de infraestructura al 40%. Nosotros somos muy optimistas que a tiempo de eso se va a terminar, lo estipulado en el contrato y en el llamado de lo que fue el Gran Hospital del Sur, ¿verdad? Ese contrato realmente, ese fue un llamado hecho por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que tenemos, que ni la puedo decir que no tenemos ningún proyecto inconcluso, ¿verdad? Solamente que está en tiempo normal del contrato, en ejecución, ¿verdad? Colin Soroka, como candidato ya hoy, ¿tiene autoridad de salir a caminar con esto por la calle del departamento? Yo creo que todo lo que pasaron por los caros cuentos, ¿verdad? Yo me encargo de contar todo el trabajo que hicimos, ¿verdad? Con defectos, con virtudes, la gente ya no necesita absolutamente promesas. La gente necesita las acciones inmediatas y lo que podamos hacer realmente como autoridades en el departamento de Itapúa. Itapúa realmente no merece tanto olvido como veníamos viviendo anteriormente. Hablábamos mucho de esto al comienzo de la presidencia de Marito y hoy fortalecido, pero también, ustedes saben que hablaba yo en uno de los discursos que había dado hace poco, Itapúa tuvo que tener una persona con amistad con el presidente para que se haga justicia y eso es lo que tenemos que erradicar de esto, ¿verdad? Que de algún modo, alguna vez, los ministerios actúen con justicia con nuestro departamento. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Las palabras del diputado nacional Colin Soroka, quien, bueno, se encuentra trabajando aquí en... ...participando de esta inauguración del servicio de emergencia extrahospitalaria CME Itapúa en el marco de este par de inauguraciones que hará el gobierno nacional aquí en la ciudad de Encarnación y continúan también haciendo una exposición sobre todos los trabajos que realizaron y también manifiesta las intenciones de continuar con estos proyectos y que se sigan generando, accionando e inaugurando obras en el departamento de Itapúa. ¡Pummadre! Gracias.